invitado acá, vamos a poner aquí entonces la presentación, eh, y se perdió la presentación, que es esto, totalmente, bien, bien, cancelar un segundito, presentar una ventana, ah, no me sale la ventana de la presentación, ya, un segundito, cancelar, presentar, toda la pantalla, vamos a estar, compartir, bueno, por ahí están ya viendo la presentación, ¿Alguien que me contiene? Se ve perfecto, Julio. Listo. Perfecto. Bueno, mi idea es hablar un poquito de los aspectos básicos de la energía geotérmica, y final, al final enfocarnos en el proyecto geotérmico del macizo volcánico del Ruiz, o del Valle de Nereitas, que es el sitio más específico donde hemos encontrado el recurso. Entonces, yo soy Julián López Palacio, geólogo egresado de la Universidad de Caldas hace unos días, trabajó para la empresa Chec, que es la central hidroeléctrica de Caldas, que hace parte del grupo EPM. La primera definición que hay que tener en cuenta es que son las fuentes no convencionales de energía renovable. Entonces, estas fuentes se definen, digamos, que en la ley 1715, como los recursos de energía renovable que están disponibles a nivel mundial, que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son utilizados de manera habitual, sino marginal, y no están ampliamente comercializados. Entonces, en ese orden de ideas, las fuentes no convencionales de energía renovable son biomasa, los pequeños aprovechamientos hidráulicos, eólica, solar, los mares, y la geotérmica, que es la que nos interesa. Esta definición es muy importante, porque al ser una fuente no convencional de energía renovable, tiene unas ventajas para su desarrollo, y digamos que unas prioridades en el marco del desarrollo energético nacional. ¿Por qué pensamos en energía geotérmica? Entonces, digamos, nuestro país y el grupo EPM tiene una capacidad instalada para generación de energía eléctrica basada fundamentalmente en las centrales hidráulicas. Y como respaldo de las centrales hidráulicas, hay unas centrales térmicas, porque cuando el clima no es benévolo, entonces hay que tener un generador de repuesto con combustibles fósiles para abastecer de energía al país. Esto nos hace vulnerables a los cambios y la variación climática. Entonces hay una necesidad grande de diversificar la canasta energética. Adicionalmente, pues digamos que el grupo EPM tiene una declaratoria de compromiso contra el cambio climático, y esta es una energía de baja emisión. Es una energía que ofrece firmeza al sistema eléctrico, porque está disponible durante todo el año. Y tiene una serie de normatividades que la hacen muy atractiva para desarrollar. Adicional a que en los últimos años, digamos que muchas instituciones internacionales se han volcado los ojos en la geotérmica como una opción muy interesante en el desarrollo de los países. En general, pues la geotérmica se aprovecha del gradiente geotérmico que existe en la Tierra. Es decir, a medida que uno profundiza en la corteza terrestre, hacia el fondo, hacia el núcleo, pues hay una mayor temperatura, ¿cierto? Y esta mayor temperatura hace que el núcleo esté a unos 5.000 o 6.000 grados, y en superficie tengamos unos 10 o 20 grados, pues algo muy pequeño. Entonces, ese calor que hay aquí en el núcleo va ascendiendo hacia arriba, transmitiéndose por contacto entre la roca, pero la roca es muy malito, muy mala conductora. Entonces, ese gradiente es muy lento. ¿Cómo se manifiestan esas zonas geotérmicas? Básicamente se manifiestan en superficie porque hay aguas termales, porque hay volcanes activos, porque hay fumarolas, porque hay palnearios. Pero digamos que ese tipo de manifestaciones se da principalmente en los límites entre placas. Entonces, aquí vemos en este mapita que en todo el cinturón del Pacífico hay unas zonas que son geotermalmente muy activas y todos los límites de placas, el límite de placa entre Europa y América, todas esas zonas son de particular interés porque el flujo de calor en esas zonas es más alto. Entonces, las temperaturas interesantes a las cuales se puede llegar mediante una perforación están en un rango de uno, dos o tres kilómetros. Entonces, nuestro país en ese sentido tiene un privilegio muy grande. Es una cordillera central con un kilometraje muy alto, con una serie de volcanes que presentan un recurso de calor bien interesante. Aquí vemos una manifestación termal en la cual... Como me salgo el puntero... En la cual vemos unas burbujas que emergen en una fuente termal. Esas burbujas son vapor de agua, ¿cierto? Y a veces tiene algunos otros gases azufrados. Ahí están emergiendo a unas temperaturas de entre 40 y 50 grados. Esta también es otra manifestación termal, un mini geyser. Este ya es de mucha más alta temperatura. Es de los manantiales boteros londoños que han sido como los clásicamente descritos en la zona a una temperatura de entre 90 y 94 grados centígrados. Bueno. Entonces, los recursos geotérmicos generalmente los clasifican en función a la temperatura o a la entalpía. La entalpía, pues, se relaciona a la cantidad de entalpía que tienen en sí. Cada autor le pone unos rangos diferentes de temperatura, pero digamos que en líneas muy generales los recursos de muy baja entalpía están en aguas que oscilan entre 5 y 25 grados centígrados, que no son muy interesantes para nosotros. Para calefaccionar algunos sitios, para bombas de calor, pero en nuestro medio, pues, todavía no han sido desarrollados. Los recursos de baja, mediana entalpía están en unos rangos superiores, entre 25, 50, un poquito más de grados y pueden servir para calefaccionar zonas industriales, distritos de calefacción, para utilizarlos como balnearios, etc. Cuando las temperaturas ya están por encima de los 100 grados, hay unos recursos que pueden servir para mover plantas binarias y generar energía eléctrica entre 100 y 150 grados y mayor de 150 grados se puede generar energía con unas plantas tipo flash. Ahorita les pegamos una miradita. Entonces, digamos que hay una serie de aprovechamientos en relación a la temperatura de los recursos. Este es el diagrama del INDAL. Es un diagrama muy interesante donde se grafica en la vertical la temperatura. Y en los laditos, con dibujitos muy simpáticos, los usos que a esas temperaturas pueden tener una fuente termal. Entonces, las temperaturas más bajas, hasta 40 grados centígrados, entonces son interesantes para calentar casas, para piscinas, para cultivar peces. Y a medida que va subiendo, empiezan a haber usos más industriales, secado de concreto, invernaderos, para algunas industrias alimenticias y de productos. Pero cuando las temperaturas ya están por los lados de los 100 grados centígrados, empieza a haber un uso interesante para generación de energía. Las bajas temperaturas son usos directos del calor. Y en las más altas, ya hay usos directos de uso de esa energía para generar energía eléctrica, que es en lo que nosotros hemos trabajado. Pero para que se dé un campo geotérmico que pueda ser explotado comercialmente, se necesitan de una serie de condiciones. La primera de ellas, pues debe existir una anomalía térmica, ¿cierto? Esa anomalía térmica es la llama del fogón, ¿cierto? En este caso, serían las, la cámara magmática o las cámaras neumáticas del edificio volcánico, volcán de Val Ruiz. Esa es la primera condición. Esa anomalía térmica tiene que estar activa recientemente. Generalmente dicen los, los de la industria que el volcán debe presentar actividad en el último millón de años. Es una norma general. Además de que exista anomalía térmica, debe existir un reservorio, es decir, una zona con porosidad primaria o secundaria que albergue agua a altas temperaturas. ¿Por qué? Porque la roca no es transmisor de calor, como les dije, el agua es muy bueno, entonces si tiene esa porosidad puede haber un reservorio. Pero si ese reservorio no está confinado, no almacena energía en buenas cantidades, ¿no? Entonces, para lo cual requiere tener una capa sello. La capa sello, perdón, la capa sello es un elemento fundamental en la geotermia. Aquí está, digamos, que dibujadita por esta que voy pintando acá. y se produce naturalmente por el flujo de agua y el calentamiento de la misma, genera una alteración en la roca, conllevando a una serie de arsicitización en la roca que hace más densa esa capa y restringe el flujo hidráulico. Entonces, genera la capa sello, la capa sello es el análogo de la tapa de una olla pitadora. Ya tenemos la fuente de calor, tenemos el agua, tenemos la capa sello, entonces empieza a almacenar presión. Entonces, estas condiciones requieren de unas zonas, de unos patrones de circulación, entonces hay unos patrones de circulación de recarga que en superficie llueve y se infiltra por las rocas hasta tener una zona muy caliente en el interior de la corteza y hay unos patrones en las zonas de ascenso donde el agua ganó su máxima temperatura y por ende tiene una expansión y un flujo térmico hacia arriba. Esas son las zonas donde se encuentran los residuos y donde se encuentran con las capas sello. Entonces, digamos que estos son los elementos que se busca identificar en un campo geotérmico, debe tenerlos todos. Algunos los separan un poquito más, otros los ponen un poquito más resumidos, pero básicamente es la idea. Es cómo podemos aprovechar la energía geotérmica. Entonces, aquí voy a hacer un énfasis específicamente en la parte de generación de electricidad, ¿cierto? Entonces, hay dos tipos de plantas y estos tipos de plantas obedecen al tipo de recurso existente. En recursos de alta temperatura, generalmente el reservorio tiene una mezcla de vapor y de agua caliente. Entonces, en ese tipo de reservorios de más altas temperaturas ubicados entre 180 a 250 grados centígrados, un poquito más, pero no mucho más tampoco. Mediante una perforación se extrae el agua del reservorio, ella sale por presión por sí sola, se lleva a superficie y viene una mezcla de vapor y de agua. Se separa en un separador y el vapor se dirige a una turbina que está amarrada a un generador y genera energía. El agua sale por otro camino y se reinyecta la formación. ¿Por qué se reinyecta la formación? Es porque es agua que tiene algunos elementos salobres o algunos otros minerales, entonces no es agua dulce pues como tal y además para mantener el equilibrio másico dentro de la formación y conservar la presión en el reservorio. Después de que el vapor genera la energía en la turbina y el generador pasa a unas unidades de condensación donde se vuelve nuevamente líquido y se mete en esta línea otra vez de reinyección. En esta zona en esta parte de condensación hay algunos gases que no condensan entonces y no todo el vapor es fácilmente condensable entonces hay una emisión a la atmósfera pero esa emisión en un 95% 99% es vapor de agua. Entonces esta es una planta tipo flash se aprovecha de la expansión de esos fluidos que salen del pozo en el separador y en una unidad que hay antecitos del separador que es una unidad de flasheo esa expansión genera una presión adicional que mueve la fluida. Esta es la primera. Es el esquema más sencillo hay unas combinaciones mucho más complejas y hay otras que se llaman plantas binarias las plantas binarias trabajan con recursos geotérmicos que son predominantemente de agua no tienen mucho vapor entonces están ubicados generalmente entre los 120 grados y 150 160 inclusive pueden haber temperaturas mayores entonces cuando el pozo se perfora el fluido geotérmico sale completamente agua y vapor juntos muy poquito vapor y entran en un intercambiador de calor o un evaporador que este pone en contacto las tuberías del fluido geotérmico con unas tuberías que almacenan un gas muy volátil un hidrocarburo como ciclopentano metano estos gases efervesen a unas temperaturas muy bajas a 40 50 60 grados se evaporan es claro al ponerse en contacto con las aguas geotérmicas se evaporan locamente mueven la turbina y después se condensan y están en un ciclo cerrado en este tipo de plantas binarias tanto el fluido que sale del pozo como el fluido de trabajo en la turbina están en ciclos cerrados entonces no hay emisiones a la atmósfera pero digamos que las plantas binarias son más complejas generan un poquito menos de energía por dólar invertido entonces tienen unas aplicaciones distintas uno podría mezclar los dos tipos de plantas por ejemplo en una planta tipo flash el agua que sale del separador podría uno meterla a una binaria y ahí hacer este ciclo pero los los fabricantes son hábiles haciendo todas esas cosas aquí un monito muy general de cómo funcionaría una planta entonces imagínense nuestro nevado del ruiz aquí bien bonito con su bolleta acá y en sus laderas a unos 3.000 o 4.000 metros de altura podríamos tener una planta ¿cómo se extraen los fluidos del interior de la tierra? entonces los fluidos se extraen mediante pozos que pueden ser verticales o pueden ser dirigidos son pozos entre 1 y 3 kilómetros de profundidad generalmente hay algunos que son más profundos más o menos desde una misma plataforma se pueden peforar varios pozos con el objeto de que drenen diferentes partes de un de un reservorio ¿cierto? y se requieren también unos pozos de reinyección en un campo digamos habitual si están todos oyendo una vocecita que me diga que sí sí señor está todo perfecto sí 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 hay unas personas que tienen problemas en ver la presentación entonces en la parte superior hay unos muñequitos como unas personas que dice 208 pinchen ahí buscan a Julián López hay dos Julián López un Julián López solito y otro que dice Julián López presentación en Julián López presentación hay una puntillita pinchan ahí y les aparece una puntillita un clip un chip o lo que sea hay un puntico dan ese puntero y con eso les queda fijada la presentación que está haciendo Juli ¿listo Juli? listo Julián disculpa alguna pregunta hola Julián que pena para las preguntas le damos para el final de la presentación ¿cierto? sí creo que es más fácil ok gracias apúntenla ahí listo entonces digamos en un campo térmico se tienen diferentes unidades de perforación diferentes pozos de producción que se enlazan entre sí por vaporductos o por tubería ¿cierto? a veces cada pozo tiene una unidad de separación o hay unidades de separación digamos que en unos nodos para separar el agua el vapor y así a la planta o la turbina se dirige no más el vapor entonces digamos esta puede ser la configuración en los cálculos normales se dice un pozo genera 5 megavatios la planta es de 20 megavatios entonces tiene 4, 5, 6 pozos para que la alimentan ¿cierto? digamos a nivel mundial digamos que hay muchos países que han desarrollado intensivamente esta tecnología puntea los Estados Unidos en la zona de California los geysers en esa parte de la cordillera de allá Indonesia y Filipinas que están en el cinturón de fuego del Pacífico también tienen unos desarrollos muy extensos Turquía en los últimos años ha crecido enormemente y digamos que ya a nivel latinoamericano se destaca México México tiene un desarrollo geotérmico muy grande a cargo de la Comisión Federal de Electricidad es una de las empresas más grandes en tener tanta capacidad instalada y estos son el top 10 igualmente en Centroamérica está Costa Rica El Salvador Nicaragua que tienen desarrollos geotérmicos y en Sudamérica está Chile que tiene una planta en producción ¿qué ventajas tiene la energía geotérmica? tiene muchas muy rápidamente es renovable es estable de baja emisión en costos le falta un poquito para ser un poquito más competitiva pero digamos que es asequible hace un poco uso del terreno tiene un bajo footprint es una tecnología que se ha desarrollado digamos ya a nivel mundial y está muy bien establecida no depende de la industria del petróleo y de sus precios variables y se puede desarrollar plantas escalables es decir uno puede desarrollar una planta de 15 megavatios después crecerla a 30 después a 45 es una es una ventaja digamos que para los inversores aquí a la derecha vemos un campo geotérmico en Miravalle la planta Miravalle es 3 en Costa Rica vemos esta esta es la emisión de vapor asociada a la planta el vapor que no alcanzan a condensar las unidades de condensación a la salida de la planta pero digamos que ese es un impacto muy puntual ahí y que básicamente es agua y este es un esquema muy general de cómo funciona un campo con las zonas de producción y las zonas de reinyecto bueno adentándonos un poquito en el proyecto Valle de Nereidas lo hemos llamado así porque en el valle del río Nereidas es donde se han encontrado digamos que las oportunidades más interesantes en estos recursos tenemos unos antecedentes históricos de tiempo atrás las investigaciones nacieron en el 69 con el patrocinio del gobierno italiano que ya había desarrollado energía geotérmica y a través de en él nos brindó asesoría en Colombia y se hicieron los primeros mapas y las primeras indagaciones viendo que el macizo volcánico del río era muy interesante fruto de ello en los 80 Checa adelantó unos estudios sistemáticos desde el volcán cerro Machín aquí abajito hasta el volcán cerro Bravo aquí arriba en todo el macizo volcánico del Ruiz y de esos estudios digamos que se hallaron unas áreas de interés para el caso la más interesante fue en Villa María Caldas en la zona conocida como Botero Londoño en los nacimientos de los ríos Claro Nereidas y Molinos entonces fruto de esos trabajos se hicieron los primeros modelos geotérmicos aquí vemos el cráter de arenas del volcán Neval Ruiz la cámara magmática en las zonas donde hay vapor vapor y agua y las zonas de salida de los sistemas geotérmicos muy similarmente este gráfico también opera de la misma forma modelos geotérmicos que en su entonces se hacían a mano y a escala pero con técnicas totalmente artesanales que a la postre hemos visto que son bastante acertados en el año ya 93 Che constituye una empresa una filial que se llama Genia Andina con el objeto de de perforar en estas zonas y corroborar la existencia del recurso y fruto de eso obtiene su licencia ambiental en el 94 una de las primeras licencias ambientales otorgadas en el país y en el 97 acomete la perforación del Pozo Nereida Sur el Pozo Nereida Sur no tiene una profundidad de 1.469 metros estaba planeado ejecutarse 2.000 metros esta es la localización estas son unas gráficas del Pozo Nereida Sur que estaba planeado para unos 2.000 metros lamentablemente los recursos financieros se agotaron en el en el metro 1.469 y hubo que detener la perforación en esa perforación pues se obtuvo muchísima información geológica lamentablemente en el fondo del Pozo no hubo flujo de de vapor entonces es lo que se llama un pozo seco pero entonces las curvas de temperatura desde superficie es la última curva hecha los 28 días traza más o menos esta línea indica que la temperatura en el fondo del Pozo son 200 grados centígrados este es un hallazgo muy interesante porque indica claramente de que existe la fuente de calor al parecer este Pozo estuvo se quedó en la capa sello o en la parte media de la capa sello no logró llegar a su objetivo de la columna estratigráfica del Pozo se resalta que la parte superior son formaciones de tipo volcánica flujos de lodo flujos volcánicos y flujos de lava aquí se clasifican pues de una manera digamos que muy ingenieril pero no atendiendo mucho a su orilla y hasta unos 760 y pico de metros posteriormente donde donde esta línea hacia abajo de los 800 metros para abajo está el complejo Cajamarca rojas metamórficas y ahí es donde aparece aparenta estar el reservorio pues esta es otra información clave de red donde se ubicaba ese límite y las temperaturas el proyecto después de la perforación quedó un poquito congelado hasta el año 2008 que revisando con EPM vimos que había un proyecto almacenado muy interesante con mucho potencial y creamos un equipo de trabajo ese equipo digamos que ha trabajado en capacitarse y en conocer proyectos análogos para ponerse al día y evaluamos que el proyecto había que retomarlo entonces esos proyectos tienen una serie de etapas que había que retomar y una serie de riesgos asociados a cada una de esas etapas en las etapas iniciales los costos son bajos pero el riesgo de que haya éxito es muy chiquito porque todavía no se conoce pero a medida que uno va conociendo el reservorio con información geológica y geofísica y geoquímica va minorando ese riesgo pero haciendo cases más grandes de dinero actualmente digamos que el proyecto se articula con muchos con muchos actores que tienen que ver con él nosotros nos articulamos con EPM con consultores con las universidades con organizaciones internacionales con las autoridades municipales departamentales con Corpo Caldas que es quien quien maneja el recurso desde lo ambiental y desde desde lo jurídico con la comunidad por supuesto es digamos que todos esos actores entran a jugar parte del proyecto en los últimos en los últimos años hicimos unas alianzas con un consultor internacional y con la ayuda del gobierno americano la USTA e hicimos unas protecciones geofísicas altamente sofisticadas de mucha tecnología para corroborar si los estudios de los 80 eran adecuados fruto de esta prospección que hicimos se nos sugirieron cinco blancos de perforación los cuales en atención al plan de manejo y a la licencia ambiental les hicimos unos planes de manejo ambientales para esos cinco blancos de perforación futuros los presentamos a Corpo Caldas digamos que estamos en ese trámite en estos momentos porque claro eran nuevas ubicaciones de nuevos pozos que incurrirían en nuevos impactos y en nuevas actividades entonces había que hacer unos planes de manejo específicos en cuanto a la parte geológica digamos que es el recurso inicial toda la geología de campo la distribución de las unidades su relación entre sí las fallas esto digamos que muy rápidamente tenemos en Manizales tenemos como basamento quebrada grande pero en la zona del proyecto que está por aquí el basamento es el metamorrico de Cajamarca encima de ese basamento están todas las unidades volcánicas que el Ruiz ha producido en los últimos 1 o 2 millones de años estimamos que es un espesor con base en la perforación y otros trabajos que oscila entre 0 en algunas partes y 700 o 800 metros en las partes más profundas la bibliografía dice que Cajamarca en la parte alta del volcán está como un kilómetro eso y claro a medida que uno se aleja del volcán Cajamarca está más cercano a la superficie y en el volcán está más lejano este es un perfil digamos del servicio geológico muy bueno aquí Cajamarca está de color amarillo pero debía ser como verde o morado pero eso no importa entonces nos muestra el Cajamarca y encima las unidades volcánicas aquí vemos el cátero Arenas el volcán La Olleta el proyecto está ubicado las zonas de interés están ubicadas en esta área más aún por acá entonces este es un corte que nos da la idea de cómo es la distribución de las unidades geológicas esos cortes se vuelven modelos tridimensionales más sofisticados como estos que vemos aquí donde tratamos de mapear no solo la geología sino también algunas estructuras y algunas características físicas de la roca y elementos del modelo conceptual geotérmico el segundo la segunda herramienta que uno utiliza es la geoquímica la geoquímica nos va a indicar esas aguas que llovieron y se percolaban la roca se calentaron estuvieron en un reservorio y de pronto se fugaron por una fallita por alguna parte y salió una superficie esas composiciones nos van a indicar la firma de cómo fueron estables en el reservorio atendiendo a los elementos que tenga disueltos entonces con esta geoquímica tenemos unas caracterizaciones propias del sistema volcánico el servicio geológico con base en los trabajos que hizo Cheque en los 80 tiene unas clasificaciones muy buenas de la geoquímica de todas las aguas del sistema volcánico del Ruiz y las de nuestra zona de proyectos son las del grupo 4 estas que marco aquí en amarillito lo mismo aquí el grupo 4 esas aguas tienen unas características especiales diferentes a las demás cada manantial termal tiene pues alguna particularidad pero digamos que en esas hemos podido ver algunas cosas las aguas por ejemplo más representativas de nuestra zona son las Botero Londoño y esas aguas se ubican en este diagrama en el de cloro HCO3 y CO4 en esta área donde se ubican las aguas maduras o sea las aguas que ya han tenido un recorrido en el sistema geotérmico y se encuentran estables a temperaturas altas entonces esto indica que ahí hay un reservorio maduro que dejó escapar un chorrito de agua por una fuente termal eso es bien interesante y este otro diagrama nos sirve para calcular este es un diagrama de geotermómetro nos sirve para calcular esas muestras de agua que tenemos ahí en superficie proyectan una temperatura igual a que tanto es aquí en esta curva aquí bien bonita las aguas cortan 250 grados centígrados entonces nos están indicando que el reservorio debe tener una temperatura entre 240 y 260 grados centígrados lo cual desde el punto de vista como aprovechamiento de un recurso suena muy muy interesante la tercera herramienta que uno utiliza es la geofísica como ven hemos ido pasando de herramientas menos costosas a más costosas la geofísica tiene para el caso de la geotérmica tres tres fuertes la primera es la gradimetría o sea la medición de las densidades de la roca y su manifestación como como vector gradimétrico la segunda la magnetometría y la tercera la magnetotelúrica en gravimetría aquí vemos un mapa a la izquierda un mapa gravimétrico y a la derecha un mapa magnético entonces en este mapa de gravedad residual vemos un alto gravimétrico en esta zona cierto que han marcado un moradito ese alto gravimétrico nos indica que hay una roca de mayor densidad en una roca de mayor densidad como podría ser un plutoncito una apófisis una capacello por ejemplo que como está alterada tiene una mayor densidad de minerales y en el mismo mapa a la derecha es un mapa magnético nos muestra un bajo magnético acá ¿no? cuando las rocas están calientes pierden su magnetismo ¿no? es lo mismo que cualquier cuerpo físico esta es una anomalía típica en geotermia un alto gravimétrico y un bajo magnético indican calor y densidad algo que nos muestra que hay algo bien interesante allá abajo entonces para eso utilizamos gravimetría y magnetismo pero la magnetotelúrica es más sofisticada aún esto es casi brujería la magnetotelúrica nos permite inferir en profundidad a 10 15 20 30 kilómetros o hasta más la resistividad de la roca entonces como lo que estamos buscando es un reservorio con agua como es agua probablemente tenga algunas trazas de cloro en últimas es sal y una capa sello que está enriquecida en arcillas y eventualmente en algunas piritas y algunos elementos metálicos que es altamente conductiva entonces claro esto mide la conductividad o la resistividad de la roca las zonas rojas son las conductivas entonces aquí tenemos una zona conductiva muy interesante en esta pudimos hacer un perfil magnetotelúrico ubicando el pozo Nedeidas 1 el cual conocíamos su litología conocíamos los estudios magnetotelúricos del año 93 entonces pudimos hacer una correlación muy buena para saber esas esas firmas de conductividad o resistividad que nos representaban en estos estudios y se hacen modelaciones en 3D de esas conductividades en el en el terreno igualmente pudimos hacer algunos cortes magnetotelúricos como este y correlacionarlos con modelos de velocidad de ondas sísmicas en el en el volcán de Abarres un trabajo que hizo Londoño y Sudo espectacular y vimos que por ejemplo si ustedes aprecian esta línea amarilla que estoy marcando en amarillo perfectamente sale marcada aquí en el magnetotelúrico son las las características estructurales se verifican en la geofísica en la geofísica magnetotelúrica es una locura es una de las herramientas más interesantes que hay es muy el procesamiento es muy complejo y la interpretación numérica es altamente aquí vemos unos modelos en 3D bastante interesantes donde nos marcan con base en lo que se observa en profundidad lo rojo es lo interesante aquí en estos las zonas interesantes para hacer estudios y esas áreas se priorizan con base en información ambiental de superficie en el potencial en la profundidad en las temperaturas esperadas etcétera finalmente entonces uno diseña unos blancos de perforación es más útil utilizar una serie de perfiles a veces que los modelos tridimensionales para hacerlo más sencillo aquí por ejemplo vemos un corte de uno de los blancos de perforación entonces vemos la silueta de la montaña vemos el trazo de la falla mereditas que en este punto lo subcursimos vertical esta zona roja que es de conductividad alta correspondería a la capa sello que tiene una profundización en este lado muy curiosa que aún no nos no resolvemos como las zonas de falla son zonas de porosidad entonces allí puede haber agua el reservorio estimamos que esté en esta área es por eso aquí se plantea un pozo que baja a una profundidad y se desvía para tratar de interceptar la falla mereditas se desvía a un ángulo interesante por si la falla está así o está así inclinada para una o para el otro porque eso no lo vamos a saber fácilmente si no es perforando poder llegar a esa zona de permeabilidad secundaria igual se hacen los gráficos y los diseños de los pozos en diámetros materiales cementación alcance de desviación en la horizontal en la vertical etcétera y todas estas herramientas se articulan con sistemas de información geográfica con información líder de altísima resolución porque la parte estructural juega un papel fundamental en la parte geotérmica ¿por qué? porque las fallas y las y las orientaciones de las continuidades estructurales están marcando las zonas de permeabilidad secundaria que son en este caso bastante relevantes aquí vemos un modelito ahí casi hecho en una servilleta el cual puede ser el modelo geotérmico entonces uno ve que el agua se percola por el volcán baja aquí se calienta con la cámara magmática se acumula en esta zona y como el agua está circulando ella va y sale por algunos manantiales en las partes más bajas a más bajas temperaturas pero entonces lo interesante no está aquí lo interesante está en la zona centro donde se da el ascenso de los fluidos y están las mayores temperaturas paralelo digamos a toda esta actividad de exploración de superficie todos estos planes todos estos diseños hay que tener una línea base social y una gestión con la comunidad de tal forma que se le esté informando y comunicando oportunamente el estado del proyecto quién está en la zona qué están haciendo participándoles también de espacios de aprendizaje de qué consiste la energía qué consiste la empresa cómo se presta el servicio de electricidad a qué tienen derecho ellos en los espacios de participación y también se desarrollan actividades de apoyo a la comunidad en general entonces hemos trabajado mucho con las escuelitas hemos encontrado unos aliados para proyectos de tipo ambiental en manejo de residuos sólidos cosas de ese estilo esto es muy bueno porque nos permite tener un amigo en la comunidad y tener un canal para que la gente pueda manifestarnos los inconvenientes que tiene las expectativas y nosotros poderle decir en qué etapa estamos del proyecto igual el plan de manejo ambiental que nosotros tenemos desarrollado digamos que cubre toda la área de interés y se ha comunicado con las con las comunidades y con los grupos de interés en el área de tal forma de que ellos conozcan que este es un desarrollo inicialmente para la etapa exploratoria cinco pozos para explorar si esos pozos son exitosos entonces podríamos empezar a desarrollar un proyecto ya de explotación pero es un paso inicial primero hay que hacer los pozos exploratorios para ver si el recurso existe en la calidad y en la cantidad que se requiere para poder avanzar a las siguientes etapas es posible que hagamos tres pozos y encontremos dos gotas de agua no nos interese es posible que encontremos un recurso generoso y sostenible que pueda dar energía durante muchos años a una comunidad y desarrollar toda la zona ese sería muy bueno y para esto digamos que nosotros nos amarramos de una serie de mecanismos de incentivos la ley 1715 de la cual hablamos en un principio le permite a los desarrolladores unos descuentos en el impuesto de renta de los primeros años de instalación del proyecto muy interesantes también hay unos fondos del banco KFW y del BID que son pendientes a cubrir el riesgo de las perforaciones es decir cuando uno perfora para ver si hay un recurso puede que la perforación sea en vano entonces ahí hay una pérdida económica esos fondos tienden a apalancar esos riesgos de contingencia entonces y el Estado también digamos que tiene organismos que favorecen este entonces tratando como de resumir un poquito pues finalmente el proyecto en este momento tiene cinco blancos de perforación con un plan de manejo ambiental que fue presentado a Corpo Caldas al cual nos hicieron unos requerimientos que tenemos ya organizaditos para presentarnos estamos pendientes de de la sustracción de reserva forestal central que fue presentada al Ministerio del Medio Ambiente ya que toda la cordillera central tiene constituida una reserva con una franja de 30 kilómetros y hay unas partes del proyecto que caen dentro de esa franja esta reserva se constituyó en el 56 si no esto es mal la idea era que la cordillera se quedara sana pero pues hoy en día la cordillera es toda explotada económicamente pero la reserva legalmente existe y hay que hacer este tránsito también hicimos el plan de manejo arqueológico una protección arqueológica en las zonas a intervenir no encontramos ninguna vestigio de cultura pero en todo caso queda un plan de manejo y rescate arqueológico en caso de que cuando se estén desarrollando las vías los pozos o las perforaciones se encuentre algo que haya que rescatar de nuestra cultura y patrimonio se haga la labor también estamos haciendo los estudios financieros y de riesgos para una planta de 65 megavatios es el estimado de la potencia que creemos que el recurso puede dar 65 megavatios puede ser la potencia que requiere una ciudad como Manizales tal vez un poquito más Manizales llamaría Chinchilajo digo aquí pues en palabras de geólogo no de ingeniero eléctrico pero es una potencia muy interesante y paralelo ahorita empezamos de la ciudad ...fabuloso en ese sentido. Por aquí más o menos voy terminando las preguntas que se les ocurran. Pues ahí les traté de contar de todo un poquito, muy a la orden. En internet se encuentran algunas cositas de geotermia, algunos videos muy chéveres. Si ponen geotermia, salen algunas cositas. Y quedo en sus manos, ustedes me dirán. Julia, espera un segundito. Yo antes de desconectar la gente enloquecidamente y empiecen a preguntarte, pues primero muchas gracias por la presentación y voy a dar mis anuncios parroquiales porque hay gente que apenas llegó y a conectarse con nosotros. Entonces llevamos nuestra jornada de humana de geosciencias. Ayer terminamos el primer ciclo. Ya está disponible en redes los links hasta el primero de abril. Hay conferencias muy interesantes de todo lo que tiene que ver con las geosciencias y las ciencias de la tierra. La semana pasada fue muy enriquecedora. Aprendimos mucho. Aprendimos varios a manejar las plataformas, a conectarnos, a estar... Lo bueno es ver aquí muchos de mis compañeros de la universidad conectados y colegas y amigos de Manizales. Creamos un canal de YouTube. Afortunadamente las personas que nos han acompañado en las conferencias son seres maravillosos que nos permiten subirlas porque la información que tienen disponible pues está para todos nosotros. Agradecer a Laura, a Jimena y a Oscar sin quienes este proyecto de cuarentena con geosciencias en el canal de YouTube hubiera sido imposible porque pues yo claramente no iba a ser capaz de hacer eso. Pero ellos todo el tiempo están metiendo la información. Están actualizadas incluso las presentaciones de ayer. Ellos trabajan intensamente hasta las 11 y 12 de la noche para que tengan ustedes todos la información. Muchas gracias chicos. Nuestros estudiantes de las carreras de geología a partir de una iniciativa que se gestó en los capítulos de la Asociación Colombiana de Geólogos Hidrofísicos del Petróleo y de la Asociación Colombiana de Geología de la Universidad Nacional quieren un espacio en nuestro cuarentena con geosciencias. Van a empezar a exponernos los trabajos de grado de los chicos que han terminado en estos periodos en los últimos dos o tres años. Pronto van a empezar a circular las conferencias, los avisos en las redes. La idea es que si está conectado alguno de los chicos que cumple con que haya presentado su trabajo final en los últimos dos o tres años les conecte con ellos. No tiene que ser de la Universidad Nacional. Todo el mundo es bienvenido. Y la idea es que vamos a abrir ese espacio entre el 4 de abril hacia adelante hasta que se acabe nuestra cuarentena que ojalá sea el 13 si seguimos viciosos en casa. Lo otro es que muchas de las universidades tienen semilleros. Tenemos aquí temas básicos en hidrogeología. Es uno de nuestros semilleros de la Universidad Nacional. Ellos los invitan a estas conferencias. Esto también está ya circulando en redes. Son temas generales abordados desde los estudiantes para los estudiantes y en algunas oportunidades con la colaboración de los profesionales. Pero entonces ellos quieren extenderles esa invitación. Esta tarde tenemos otra conferencia que se llama Chiriquete sin tiempo. La va a dar el geólogo de la UIS, Diego Díaz. Bienvenidos todos en este canal a las 4 de la tarde con el link que aparece en pantalla. Ahorita se los pongo ahí para que lo encuentren fácilmente. Y mañana tenemos un día espectacular en la cual pues digamos están bienvenidos todos. Empezamos a las 11 de la mañana con Carolina García. Y hay otro de simultánea que es Fabio Saavedra. Entienda, nosotros somos 10.000 geólogos entre estudiantes y profesionales, con lo cual hay cabida para todo el mundo. Linda Cárdenas de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geos Bísicos del Petróleo, que es nuestra pedagoga que nos ha enseñado a comunicarnos. Nos va a dar una conferencia que se llama La Geología a Disposición de un Cambio Social. Y a partir del lunes también, Miriam Ríos, que es geóloga de la Universidad de Canadá, que vive en Canadá y trabaja hidrogeología desde siempre. Va a hablar de aplicación de sensores remotos a modelos digitales de elevación a la hidrogeología. El profesor Andrés Pardo, la de Calda, se vincula el 31 con nosotros a hablarnos de estratigrafía de depósitos del Cretácico Superior. Luis Ángel Vega, un colega peruano, se vincula con sistemas de información geográfica en seguridad ciudadana. Catalina, el miércoles 31 a las 5 y media, que es paleontóloga y que trabaja en el servicio geológico. Nos va a hablar de la paleontología más allá de Jurassic Park. Gloria López nos va a hablar de geocronología del cuaternario. Iván Olaya, donde vamos a encontrar yacimientos de hidrocarburos, teniendo en cuenta los descubrimientos recientes. Como ven, es una plataforma donde hay cabida para diferentes tipos de conferencias. Bienvenidos todos. Seguimos llenando nuestra plataforma. No crean que se acaba el miércoles, sino que se los puse solamente hasta el primero de abril, para no saturarnos de la misma imagen y que después no encuentren la información. A partir de más o menos el qué, el 31 de marzo, les pongo el resto de la información, porque ya tenemos conferencias para jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces, bienvenidos todos a esto que nos hemos inventado, que es fabuloso podernos ver y compartir. Ya Juli te dejó para que continúes con la conferencia. Bueno, no, si de pronto alguien tiene una pregunta, con mucho gusto. Sí, buenos días, ¿cómo está? Buenas. Una pregunta. ¿Qué tipo de ensayos o registros se tienen pensados para los pozos que van a realizar? Y si de casualidad, ¿tienen pensado también realizar corazonamientos? Muy buena la pregunta. Digamos, habitualmente los ensayos de registros que se corren en los pozos geotérmicos son mucho más sencillos que los de la industria petrolera. Se hacen registros de presión y temperatura, básicamente. A veces se hacen algunos registros zónicos como para ver el estado de la formación, pero lo fundamental es presión y temperatura. Es habitual que en algunas zonas de la perforación donde uno estima previamente que va a haber contactos entre rocas relevantes, se hagan algunas muestras acorazonadas. En el Pozo Nereidas 1 sacamos como cuatro, por decirlo así, chorizos de núcleos. Sacamos uno de la parte volcánica, otros ya de la parte metamórfica y uno del fondo del pozo, que nos interesaba mucho para ver en qué zona terminamos. Lo que pasa es que estos registros, estos corazones requieren un tiempo importante y sacarlos adecuadamente hacen que el equipo pues tenga que trabajar a una menor velocidad y todo. Entonces generalmente no se hace todo el pozo acorazonado. Es más habitual que cuando uno va a hacer un pozo de sondeo, un sling hall, ahí sí saque algunos. Y la tendencia ahorita en estos pozos es hacerlos de producción, los pozos exploratorios, hacerlos de producción inicialmente. Es una apuesta de riesgo que se ha adoptado últimamente, en especial porque los bancos que prestan la plata la avalan. Entonces esa es una apuesta. Y hay de ahí que de pronto los tramos de acortamiento sean muy poquitos. Pero digamos que todos los ritios de perforación se recogen con absoluto detalle porque hay unos minerales muy clásicos, cloritas y epídotas especialmente, que marcan las zonas de alteración y que determinan la capa sello. Entonces en eso se hace un trabajo extensivo. Listo. Con gusto. Seríamos que dejar un problema. Hay varias preguntas que se han hecho en el chat. Sería bueno que se le diera prioridad a ellas, por favor. Listo. Pues digamos que los volcanes de lodo, aquí una que veo, es una de las manifestaciones de una anomalía térmica en el terreno, ¿no? Dependerá ya pues de hacer los estudios para determinar si existen los otros elementos que deba tener el modelo geotérmico o el campo geotérmico para ver si puede haber un aprovechamiento desde la parte eléctrica. Pero todas esas son anomalías que se van sumando. Entonces es una manifestación del calor. Habría que identificar las otras características y si los tiempos de actividad y los volúmenes de ese calor son interesantes para que haya una zona de un reservorio. Porque uno debe identificar si el campo geotérmico está activo o fue activo o está apenas empezando a nacer, ¿no? Y en nuestra vida humana no vamos a tener la oportunidad de que un campo madure, ¿no? En la que hay pregunta Ingrid, Natalia, que si ha contemplado un análisis de microtermometría para verificación de temperaturas. Entonces lo que más habitualmente se suele hacer es trabajar con las muestras de agua y con geotermómetros químicos de agua y de vapor en las fumarolas. Es lo que se suele trabajar más frecuentemente. Exactamente. Algunas veces se trabajan con algunos minerales, pero estos tienen que venir de una perforación. Entonces lo que se trabaja más rápido es con la geoquímica de aguas termales. En cuanto a los costos de un proyecto geotérmico, son bastante complejos. Desarrollar la geotermia cuesta cercano a entre 5 millones y 6 millones de dólares por megavatio, dependiendo pues de las condiciones del campo y acceso a la perforación, de la distancia a la línea de transmisión. Es una energía, digamos que de un CAPEX muy alto, pero en cuanto al OPEX tiene unas ventajas interesantes. Yo suelo comparar la geotermia, no contra la energía hidráulica, porque la energía hidráulica es la más económica, la que más conocemos, la más fácil de desarrollar, sino que la comparo contra la energía térmica de combustibles fósiles. Hay que pensar que una planta geotérmica reemplazará una planta a gas o a petróleo o a CPM. Entonces desde ahí el combustible de la geotérmica es el vapor, mientras que el otro es el hidrocapur. Entonces en el desarrollo ya de la planta... Gracias. 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 Relativamente bajo contra el suministro del combustible de un hidrocarburo. Por supuesto, no es poco dinero, pero es mucho menos costoso mantener los pozos en operación. Es frecuente que un campo geotérmico se abastezca de N pozos y a lo largo de su vida estos pozos tengan que hacerse las operaciones de volcobro, de mantenimiento y probablemente requiera de perforar nuevos pozos. ¿Por qué? Porque los pozos con el flujo de agua se van tapando, la formación se va obstruyendo hacia la tubería central y pierden permeabilidad, entonces pierden potencia. Muchas veces también existen condiciones de precipitación de algunos minerales, entonces se atascan minerales y se forman en la tubería y se obstruyen totalmente. Y el caso contrario, hay formaciones que tienen fluidos corrosivos y se comen las tuberías, entonces todas estas anomalías requieren de un tratamiento. Pero digamos que eso se estima en la vida del proyecto, pero como costos de operación y reposición del mismo. En cuanto, por aquí pregunta Rodrigo Giraldo, ¿cuáles son las mejores prácticas establecidas para mitigar el riesgo en encontrar pozos secos? La mejor práctica es seguir las, digamos que todas las metodologías, hay una serie de guías a nivel mundial, algunas de OLADE, otras del Servicio Geológico Americano, otras italianas, donde explican cuáles son las técnicas que se deben emplear, pues geología, geofísica, geoquímica, pozos de gradiente y la serie de estudios. Pero uno nunca termina de hacer estudios para comprender mejor el yacimiento. Entonces llega un punto en que uno tiene que determinar si con la información que tiene ya asume el riesgo de perforar o no. Bueno, nosotros tenemos, digamos, ya completados nuestros estudios y los consultores nos han dicho, sí, ustedes ya tienen resuelto el asunto de conocimiento científico, perforen. Pero a mí sí, todos los días se me ocurren cosas nuevas para hacer, para entender mejor. Pero uno no se puede quedar en todos los días hacer y hacer y hacer, tiene que dar el paso en algún momento. Pero sí hay algunos pasos que en general se utilizan y digamos que las entidades internacionales que patrocinan la geotermia las conocen muy bien. Entonces se evalúan los proyectos, en qué estado están y con base en ello toman la decisión de prestar los dineros. Entonces digamos que es una metodología que más o menos se conoce. Las máquinas para hacer los pozos Carolina, María Carolina Pérez, son básicamente los mismos taladros de perforación de la industria petrolera. Los hay de diferentes técnicas y modalidades, tamaños y pesos. En los pozos de geotermia se encuentran mayores temperaturas. Generalmente los diámetros para los pozos de producción son más grandes. Entonces deben haber algunos tipos de equipos que deben reforzarse y la experiencia de los perforadores debe tener algunas afinidades con la geotermia. No es exactamente lo mismo. Pero en general las compañías petroleras son las que han desarrollado equipos de gente para hacer las perforaciones geotermicas. Es muy habitual que eso ocurra. Pero sí se requiere siempre tener ingenieros de perforación que tengan experiencia de geotermia. Ya que hay unos retos distintos. No tenemos hidrocarburos, no tenemos ciertos gases que se den la ingeniería geotérmica. Pero tenemos vapores a altas presiones, tenemos temperaturas altas, tenemos diámetros diferentes, formaciones distintas. Eso sí requiere de cierta experticia. A ver, voy bajando por aquí. Aquí Leo me hace una pregunta de geotermómetros. La parte de geoquímica no es muy muy fuerte. Yo ahí casi que repito medio como lorito. Dependiendo también del tipo de modelo geotérmico, unos geotermómetros son más interesantes que otros. Por ejemplo, nosotros allí en el Ruiz aplicamos 15 geotermómetros en el agua o 20. Pero hay unos que se descartan por el tipo de aguas que uno empieza a ver que hay por las temperaturas. Entonces el geoquímico experto sabe a cuáles pararle más bolas y a cuáles no tanto. De esa pregunta específica de sodio, potasio, magnesio, se la quedo debiendo. A ver, ¿qué más vamos por aquí? En cuanto a los riesgos, digamos, asociados a la generación geotérmica, como en todo proceso de construcción de infraestructura y más infraestructura de energía, pues hay unos riesgos propios del mismo, desde el transporte hasta la ejecución de los pozos. Entonces, con la geotermia tenemos una ventaja, que el fluido es agua, no es aceite. Entonces, en caso de un reventón o un derrame, pues, reventar agua es mucho más fácil que aceite, ¿no? No hay una contaminación tan grande. Las aguas geotérmicas son distintas a las dulces, entonces por eso no se deben escapar. Pero digamos que explosiones o reventones en pozos geotérmicos, si hay relacionada a una, tal vez no hay dos, es muy escaso. En el desarrollo de proyectos geotérmicos, a veces puede haber emisión de HD2S, en algunos campos que son ricos en HD2S, y todavía hay que monitorearlo frecuentemente. No en todos los campos pasa eso. También hay que tener atención a que podría darse en algunos microsismos por los flujos del agua y vapor hacia superficie y por la reinyección. Pero estos generalmente son instrumentales. Otro riesgo, digamos, que se ha mencionado es que por la pérdida de masa en el reservorio, pues, pueda haber subsidencia. Esto se ha corregido enormemente con la reinyección. Eso no siempre ocurre. Pero digamos que hoy en día la reinyección de los fluidos es obligada en todos los campos. Hace unos años no se reinyectaba, sino que se botaban los fluidos a superficie o al mar o a algún lado. Hoy en día se reinyectan todos para mantener ese flujo, esa masa ahí. Entonces, en ese aspecto, eso también se ha bajado bastante. No sé si de pronto alguien tenga alguna otra pregunta, si me haya escapado una por ahí. Te llegaron más preguntas por chat, Luis. Luis, por ahí he visto como las que he cogido. No, te acabaron de escribir. Te acabaron de escribir varias. ¿Qué impactos ambientales tiene este tipo de proyectos? Pues, básicamente, los mismos impactos de construir cualquier vía o cualquier obra civil. Pues, el que mencionaba, el H2S es posible, es un posible impacto. Pero los impactos más relevantes están asociados a las obras civiles, no particularmente al desarrollo de la tecnología geotérmica. Los cálculos de presión y cómo se evalúa el recurso. Digamos que con los elementos, uno, en este tipo de trabajos se generan unos modelos conceptuales del campo geotérmico. Esos modelos conceptuales se alimentan de muchas ciencias, de geología geoquímica, geofísica, hidráulica, reservorios, etcétera, estructural. Y con eso se hacen unos modelos, unos modelos tridimensionales en los que se calcula la cantidad de energía disponible en el reservorio. Y con esa cantidad de energía se calcula cuánta de ella podría ser aprovechable mediante un desarrollo geotérmico. Y se corren unas iteraciones de Monte Carlo que finalmente le dicen a uno que en qué probabilidades hay de tener un depósito, de abastecer una planta de qué tamaño. En nuestro caso tenemos identificado un reservorio que podría abastecer una planta de 65 megavatios durante 30 años. Y en esos cálculos se hacen cálculos de presión, temperatura, porosidad, eficiencia de las plantas, tipo de planta, tipo de tecnología, etcétera. Entonces todo eso se conjuga para hacer esos estimativos de los recursos. Digamos que la zona del proyecto no está dentro del Parque de los Nevados, ni tampoco dentro de la línea de Páramos. Nosotros dentro del Parque de los Nevados no tenemos ninguna actividad, estamos por fuera de ella. Recientemente en el 2018 se reglamentaron los Páramos, entonces se hizo la línea Páramos que es mucho más grande y abarca la zona del Nevado. Entonces nos retiramos de esa línea. Nosotros los zonas de interés están entre 3.000 y 3.400 metros de altura. Entonces eso no es una zona de Páramos, es una zona que actualmente está siendo explotada por ganadería extensiva, de tipo lechera y cárnica. Entonces digamos que en los sitios donde se han programado las perforaciones, cuidadosamente se han seleccionado, de tal forma de que no interfieran a cursos de agua, bosques, tratando de hacer el menor impacto posible y tratando de ubicarlas en las zonas que tradicionalmente han sido, digamos, que potreros. Entonces no estamos en la zona de parques en ese sentido. ¿Y qué otros prospectos hay interesantes en Colombia? Pues está Paipa, creo que es el segundo prospecto. El del Luis es el más estudiado y el más interesante por todo lo que les conté y un poquito más. Paipa tiene un potencial muy interesante, es de más baja temperatura. Pero digamos que está en un sitio muy accesible, hay un desarrollo, digamos, de la industria eléctrica en Paipa muy interesante. Y el recurso lo ha estudiado el Servicio Geológico con unos trabajos espectaculares. Ahí está como el segundo proyecto, digamos, en avance. Por supuesto, toda la cordillera volcánica de aquí para el sur es supremamente interesante, pero los estudios orientados a la parte geotérmica todavía son muy bajos. El proyecto también de Chile, Cerro Negro en la zona límite con Ecuador es muy interesante, pero con problemas de orden público en el área, entonces logró como avanzar más. Entonces, ese está ahí. Y en la zona nuestra, digamos que dentro de todo el conjunto volcánico del Ruiz, nosotros estamos trabajando solamente en una partecita en Villamaría, pero probablemente al norte haya cosas muy interesantes y al otro flanco de la cordillera haya cosas interesantes, Santa Rosa es interesante, la zona del Mar Chine es interesante. En Caldas, en la parte de San Diego, hay unas cosas muy interesantes y Espíritu Santo. Que vale la pena rascarse la cabeza y empezar a estudiar. Entonces, esas son zonas potenciales que para un futuro podrán ser trabajo de otros desarrolladores. Néstor Ricardo pregunta que si hacia la zona de Páramos pueden haber zonas de mayor producción. Sí, eventualmente en la zona de Páramos, si no estuviera limitada, digamos, por esa figura jurídica y de conservación, podrían haber desarrollos geotérmicos, pues, o zonas que brindaran, digo, pero pues digamos que el recurso todavía es amplio y no hace falta meterse en los Páramos para pensar en su aprovechamiento. Entonces, nosotros hemos respetado mucho eso, pero seguramente en las zonas de Páramos habrá zonas geotérmicas interesantes. Lo hemos visto ya en otras, en otros países que asociados a los parques nacionales naturales, hay zonas geotérmicas. En algunos han sido flexibles, nosotros aquí no hemos pensado en llegar a esas zonas, no es necesario aún. Bueno, eso sería todo. Si alguna cosita te pasa, pues, en cualquier momento me puedes preguntar con mucho gusto. Muy amables y tengan un almuerzo muy bueno ahorita. Y les pido el favor de que sean muy cuidadosos con las medidas sanitarias y de distanciamiento social, que son fundamentales en este momento que estamos viviendo el país y el mundo entero. Mucha suerte y que Dios los guarde. Juli, muchas gracias. Qué rico haberte visto. Y un abrazo muy grande. Muchas gracias por haberte vinculado con esto. Y acuérdate que tenemos pendiente mi miércoles de la geología aquí en Bogotá. Y saludos a la familia. Y te quiero mucho, Juli. Bueno, pues. Qué rico haberte visto. Chao, muchas gracias. Muy amables por haber venido. Chao. Chao, chao. Hola. Sí. Una pregunta. ¿Esta conferencia se podría enviar por correo o algo así? La conferencia queda colgada en el canal de YouTube que se llama Cuarentena con Geosciencias. Ahí están todas las conferencias que hemos hecho. Julián, muy querido y muy generoso, nos permitió grabarla. Los chicos la editan y debe estar colgada mañana en nuestro canal de YouTube. Tú te metes a YouTube y metes Cuarentena con Geosciencias y ahí mismo te manda al canal y ahí están las conferencias que hemos hecho a partir del jueves de la semana pasada. Y también están todas las conferencias que hemos hecho a partir del jueves de la semana pasada. Y hay unas conferencias que hemos hecho a partir del jueves de la semana pasada. Y hay unas conferencias que están todas espectaculares, pero ahí están ya puestas. Entonces las puedes consultar ahí. Es cuarentena con Geosciencias, ¿cierto? Cuarentena con Geosciencias, sí. Ok, muchas gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces nos vemos esta tarde a las cuatro con nuestra conferencia Chiriquete sin tiempo, que nos la va a dar un compañero geólogo de la UIS. Que tengan buen almuerzo y cuídense mucho. Chao. A las dos no hay, no sean gurriosas. Chao, chao. A las cuatro nos vemos, chao. Vale. Chao.